En 2015, la Cancillería Argentina puso a consulta pública miles de correos que sacan a la luz la paranoia de la última dictadura militar con respecto a las posibles amenazas que deberían afrontar en la organización del Mundial de Fútbol que se realizó en nuestro país en 1978. Para contrarrestar en el exterior lo que denominaban una campaña anti-argentina, la dictadura utilizó el servicio diplomático controlado por la Marina de Guerra y envió órdenes precisas a sus embajadas para establecer un fluido y prioritario intercambio de información. La preocupación de los militares por un premio de la paz entregado a las Madres de Plaza de Mayo, el miedo a que árabes, cubanos y japoneses sabotearan el campeonato en la subsede de Mendoza después de ingresar por la frontera con Chile, son algunas de las alertas que figuran en los archivos desclasificados.